¿Deberían ir a juicio estos personajes que en algún momento tuvieron la más alta magistratura del Estado mexicano? Bueno, es un debate que se ha abierto ahora mismo en la sociedad de este país al que hago referencia, México. Bueno, encuesta, encuesta, señores, ayúdennos a determinar qué es lo que desea el hombre y la mujer de a pie. En este video te voy a explicar exactamente de qué se trata la encuesta. Mi nombre es Juan José del Castillo, el J. Bienvenidos al canal Prensa Alternativa. Activa la campanita. Bueno, primero suscríbete si es que te gustan nuestros contenidos. Luego activas la campanita y por ahí que nos das un like, o sea, manito por arriba, si es que te gustan las cosas que hacemos acá, también tienes derecho a darle dislike o a dejar un comentario. Igual. Bueno, a ver, ¿de qué se trata? Desde el momento en el que el señor Emilio Lozoya puso la denuncia contra tres expresidentes argentinos, pero mexicanos, mexicanos, se ha abierto un debate en la sociedad mexicana si es que los expresidentes de ese país debieran ir a juicio para responder por actos de corrupción ligados a su mandato. Ok. Desde las trincheras más fifís, la ultraderecha, como Broso y Loret y otros, y algunos medios, no, algunos no, la mayoría o todos los medios de comunicación de la ultraderecha han comenzado a señalar que esto sería inconstitucional, que atentaría contra los derechos fundamentales de estas personas, a determinar su inocencia, que en todo caso todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y que no se pueden vulnerar los derechos civiles de estas personas, cosa que es relativamente cierta y no tan cierta en realidad, porque existen figuras legales previas que se llama el juicio de residencia, que es un tema que he explicado ampliamente en los dos videos anteriores que he hecho. Bueno, pero no me quiero extender en eso. Quiero preguntarles a ustedes, mis queridos hermanos mexicanos y latinoamericanos, porque la encuesta que estoy haciendo no se limita tan solo a los mexicanos, sino espero que puedan participar todos los latinoamericanos, es si es que deben ser llevados a juicio o no los personajes que aparecen en cuestión. Los cinco han sido mandatarios mexicanos. Entonces, a mí me gustaría que en la casilla, que está publicada, bueno, en la miniatura que se ve ahí la foto, tienes para decir sí o no. Entonces, me ayudaría o nos ayudaría mucho para tener una mirada de esto, para entenderlo mejor, que tú nos escribieras sí, estoy de acuerdo o no. También podría alguien no estar de acuerdo con la posición que aquí exponemos. Entonces, yo le pido a usted, mi querido cibernauta que vea el programa, que deje un comentario diciéndonos si es que está de acuerdo, escribe sí, si no está de acuerdo, escribe no. Y le voy a pedir que además nos deje un comentario que contenga la siguiente información. ¿Por qué cree que sí o por qué cree que no? No. De tratarse de sí, si su respuesta es afirmativa, usted sí está convencido, sí quiere que se inicie un proceso contra estas personas, nos encantaría saber con cuál de estos sujetos debería comenzarse. Si a usted le dijeran, elija uno para que se presente ante los jueces para responder por sus actos frente al tribunal formal del Poder Judicial mexicano, pero también frente al Tribunal de la Historia, ante el elector de a pie, al común y corriente, ¿por cuál de ellos comenzaría? Bueno, ahí los tenemos a... Bueno, ahí está Calderón. No, vamos a comenzar por... Tenemos a Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué tal nombrecito este sujeto? Sí, lo tenemos a Cedillo, lo tenemos a Fox, lo tenemos a Calderón y lo tenemos a Peña Nieto. ¿Cuál de estos sujetos a usted le parece más apetecible? Dicho de alguna manera irónica, tragicómica, casi más bien, por cuál de todos estos sujetos les gustaría a usted iniciar, que se debería iniciar un proceso de justicia, si es que usted está de acuerdo. Ahora, si es que usted no está de acuerdo, también puede argumentar y decir no. Finalmente quiero terminar este video haciendo... Más que terminar, quiero aclarar algo. ¿Sí? He escuchado que Broso, por ejemplo, y otros más comienzan a decir que no se podría hacer un juicio contra estos señores por mandato del pueblo. ¿Sí? Y esto lo voy a explicar para los que no son mexicanos porque hay muchos latinoamericanos que no necesariamente llevan una agenda corriente, una actualización permanente de lo que pasa en México. ¿Sí? Tras averse los casos de corrupción en este país, se ha iniciado una sensación en el pueblo de que los presidentes y expresidentes se han llevado a su juicio. Entonces, Andrés Manuel López Obrador ha dicho lo siguiente, ¿no? Que primero surja este requerimiento desde el pueblo. Si es que el pueblo no puede llevar a cabo un trámite ante el INE para que se logre este requerimiento, entonces que sean los parlamentarios. Si los parlamentarios no logran hacerlo, ese reto lo voy a asumir yo. Tengo entendido que hay un límite de tiempo que vence el 19 de septiembre de este año y si es que no se logra, será el mismo presidente el que tenga que. Ahora, el argumento de la ultraderecha es este de acá que dice no, no se les puede llevar a juicio porque haya un tema de consulta popular, un tema plebiscitario, porque finalmente se estarían vulnerando los derechos fundamentales de estas cinco personas a ser tratados como inocentes, como el derecho de cualquiera. Sin embargo, voy a poner como un ejemplo que creo que es fundamental lo tengamos como referente. Los romanos, que nos han dejado muchas instituciones, como nuestro propio poder judicial, nuestro legislativo, nuestro ejecutivo, crearon una institución que se llamó juicio de residencia. Estoy casi seguro que fue hacia el 350, 340 de esta, de nuestra era. Crearon el concepto del juicio de residencia. Implicaba que aquel que hubiera tenido alguna función de alta magistratura tenía la responsabilidad de quedarse un tiempo en la ubicación geográfica donde había gobernado para que cualquier ciudadano que se hubiera sentido vulnerado por las decisiones que tomó esta persona pudiera presentarle un juicio. Esta misma figura legal hacia el 1200 se instituye en la España heredada por el hijo de los reyes católicos. Hacia el 1200, más o menos. No, antes, antes, perdón. Antes, antes, antes de los reyes católicos. Había un Alfonso, no me acuerdo cuál era el de los Alfonso. Pero hacia el 1200 ya se instala en España el juicio de residencia. Y hacia el 1500, antes de que se instalaran los virreinatos en América, en el 1500, exactamente, en el 1500, en agosto del 1500, se instalan los primeros jueces de residencia para juzgar a aquellos que tomaban decisiones en la zona de Centroamérica. Y hacia el 1560, ya teniendo en cuenta que se habían instalado ya en el Perú, se habían instalado los españoles en México, pues los españoles también habían instalado juicios de residencia. ¿Qué implica un juicio de residencia? Es, señor, responda por sus actos de gobierno. Y todos aquellos que sienten que usted ha cometido o tienen pruebas, lo que fuera, de que usted ha cometido un acto ilegal de corrupción, pueden demostrarla ahora. Entonces yo creo que es el momento de utilizar esta antigua figura legal, esta antigua institución republicana, si se quiere, bueno, romana, para que no nos sintamos incómodos, esta antigua institución romana que ha modelado el planeta para decirles a estos cinco señores tengan la valentía de presentarse frente al Tribunal de la Historia y dar la cara por los actos de gobierno que ustedes tuvieron. ¿Deben o no ser juzgados estos cinco caballeros, estos cinco señores? Sí, no. Si dice sí, ¿por quién comenzaría? Mi nombre es Juan José El Castillo J, gracias por estar en el canal Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Suscríbete, activa la campanita y disfruta de ser parte de nuestra comunidad Tupananchis Camar, hasta volver a vernos, esto dicho en el idioma ancestral de los incas, en el quechua milenario.